Hola, somos Jairus Calateluz Marín y les vamos a hablar de la civilización romana, del puente de Mérida. En la civilización serromana, se construyó el puente de Mérida, que cruza el río Guadiana, el puente romano de la ciudad española de Mérida, Extremadura, es considerado el más largo de la antigüedad. En los tiempos del imperio romano, la obra elevada sobre el río Guadiana, a lo largo de 62 arcos, con una longitud total de 755 metros. Hoy, el puente tiene una longitud de 721 metros, incluyendo las entradas en 790 metros, y destaca sobre 60 arcos, de los cuales 3 están ocultos en las orillas. El puente forma parte del conjunto arqueólogo de Mérida y uno de los principales y más extensos conjuntos. El puente romano original tenía dos tramos de arquería separadas, que unían con un enorme pajamar que se extendía a cosas arriba para generar la fuerza de la corriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!